Mi nombre es Sergi Pachón y el nombre de mi actividad es Interpretación de la canción estrellita con instrumentos no convencionales como botellas. Con esta actividad pretendo acercar a los estudiantes el sistema de lecturas musicales a través de elementos cotidianos como botellas. No se les va a brindar ningún concepto teórico, solo se pretende acercar a ellos a través de la exploración sonora con las botellas que ya previamente se ha definido la altura correspondiente a cada una de ellas. El grupo de trabajo que manejo es un grupo de personas de 18 a 50 años en edad productiva que pretenden acercarse a la iniciación musical. Este grupo de personas hace parte del grupo experimental del colectivo musical Pantágoras de la ciudad de Bogotá. Bueno muchachos, como ven en esta actividad tenemos unas botellas acá, con llenadas de agua, con cantidades diferentes. Y lo que vamos a hacer es que cada uno va a tomar una botella y va a buscarle una sonoridad con cualquier elemento o como quiera que pueda hacer una botella. Entonces por favor, tomo. Entonces el practicado tiene sonoridad, entonces va a buscar una sonoridad particular con la botella. Puede ser con elementos externos o con la mano, no sé qué, como quiera que ocurra. Listo, como podemos ver, dependiendo de lo cierto que tengamos, la botella nos va a dar una sonoridad diferente. Pero en este caso, para esta actividad, vamos a utilizar el son, como ya algunos de ustedes hicieron. Entonces por favor, sentemos otro rojo. Muy bien. Perfecto. Listo. Como alcanzan a darse cuenta, cada una tiene un sonido diferente, que va a ser usado en la segunda parte de nuestra actividad, donde interpretaremos la canción estrellita, la canción infantil, pues que la mayoría de nosotros conocemos. Listo. Entonces, para interpretar la canción, yo le voy a ir indicando la entrada a cada uno. Le indico si tienen que hacer dos sonidos o un sonido. Por favor, están pendientes de la indicación. Y nos van a dar, vamos a tener el acompañamiento de una rita, para que tengamos un acompañamiento ahí, un melodio. Eso. Vamos. Método dos. Y iniciamos. Un, dos. 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 Listo. Muchas gracias. Bueno, la principal dificultad que tuvo la actividad fue conseguir la técnica justa para hacer sonor la botella, aunque no se necesitaba una técnica, sino partida de la exploración de cada integrante del grupo, pues para buscar la sonoridad propia. Como elementos a destacar, pues resulta importante el trabajo en equipo, y también el hacer parte de una creación musical colectiva. Para los integrantes del grupo resultaba difícil llegar a hacer una creación musical, y cuando hacen parte de esta creación colectiva, les resultó bastante agradable y los acercó bastante al concepto de música que queríamos desarrollar con esta actividad.